Ok, colóquense de forma intercalada, colóquense de forma intercalada, colóquense de forma intercalada, intercalada, Leonardo no sabemos, se están colocando los implementos, Leonardo va a entrar, colóquense de forma intercalada, todo listo, a ver, a ver, decimos, guerra de los sexos, intercalado, hombre, mujer, hombre, mujer, eso, vamos. El trencito, agarrándose por la cintura, el trencito, por la cintura, esperen a nosotros los vagones, ajá, ay, no hay nada que hacer, sale nuestra querida María Ángel Ruiz. María Ángel se puso a jugar. Sí, María Ángel, sí, 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 se fue, pues, se estaba en otro lugar, se estaba en la estación del tren, estaba en la estación del tren, sí, no lo vio pasar, decimos tú, se le fue el tren, se le fue el tren, y decimos, guerra de los sexos. Muy bien, de forma intercalada. Hacia el otro lado, hacia la derecha de ustedes. Se adelantaron. No hay nada que hacer, sale Rafael, el pollo, brito. ¡Ca, ca, 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 caído, la mata! ¡Ca, ca, 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 caído, la mata! No me digas eso, pobrecito, el pollo. Bueno, autoridad, no importa. Pero no es gallo, pero es pollo. No importa, está bien. Eso pasa. A ver, señor Chate, por favor, niños y niñas, suelten los pubs. Mueve, 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 mueve. Hacia el otro lado. A la izquierda de ustedes. Ahí. Más allá, señor Villalobos, sin trampas. No se acerquen tanto. ¡Ay, ay, ay! Y ahora venimos con todos. Señor Chate. ¡No entiendo nada! Capitán y capitana, ¿qué hacen? ¡Ay! Así como salió el pollo, sale nuestra querida Ana María. ¡Muente a pocitos! ¡Muente a pocitos! ¡Muente a pocitos! ¡No podemos permitir eso aquí! ¡De verdad! ¡Usted es la justicia, digo! ¿Qué me les pasa? ¿Qué me les pasa? No permita, no permita la trampita de eso, caballero. Mire, autoridad, mire qué bella Ana María. Dijo, yo me voy, Diana, me voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, diciendo trampa. Bueno, autoridad, diga algo. Estamos haciendo todo un performance para ustedes. Gracias, no hay nada que hacer. Así como salió el señor Brito, sale la señora Simons. Bueno, bueno. Está bien. Ok. A ver. Sinceramente. 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 Sin dos hombres muy piramundo. Muy trasposo, muy trasposo. Bueno, guerra. Pero sexo. Sobre todo el señor Chatel. Mesa. 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 A ver. Azul y rosado. Azul y rosado, señor Villanobos. ¿Qué hace usted ahí? Para allá. Ajá. Leonardo, para allá. Para allá, a bailar. Encima de sus tarimas. A bailar para allá. Azul y rosado. No, Leo, para allá. Aún no. Aún no. Aún no. Dale. Está bien, buen juego. A ver. Lo hiciste a propósito, yo te conozco. Muy bien, lo hiciste a propósito. No hay nada que hacer. Leonardo lo hizo a propósito. Para ver. Es sensacional Leonardo. Para ver el duelo, Erika Chatel. Señora. Esto es algo nunca visto. Nunca visto. Nunca visto. Esto es el duelo del pupito. Así es. Entre, por favor, Ana María. Nada más y nada menos. María Ángel. Masaje para Erika. Entonces, el duelo del pupito, por favor, venga para acá. Por primera vez en la televisión, en América. Aquí en la guerra de los sexos. El duelo del pupito entre Erika y Luis. Nada más. Histórico. Histórico. Otro histórico duelo aquí por el pupito. Toca, toca el pupito, por favor. Porque si no tocas, te da suerte. Toca el pupito. Tóquenlo, que da suerte. Quiero decir las reglas. No se valen cobazos. No se valen puñar los ojos. No se valen golpes bajos. Ni empujones. No se valen empujones. Ni golpes bajos, ¿ok? Y decimos. Ni pestañazos. ¡Guerra de los sexos! A ver. Alrededor del pupito. ¡Guerra de los sexos! ¡Dale! ¡Cuidado! Se confundieron de juego. ¡Chaten y Erika! ¡Erika y Chaten! Señor Chaten. Es un niñito. ¡Chatina dominada! Niñito y tramposito. ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Guerra! ¡No hay nada que hacer! Los 100 puntos de esta gincana para el equipo de las mujeres. ¡Por tramposotes! ¡Sí, señora! ¡Celebren mujeres! ¡Ven, ven, ven! ¡Esto es algo! ¡Autoridad, esto! ¡Señora! ¡Miren! ¡Aquí perdamos la guerra! ¡Esto ha sido un duelo histórico! ¡Todo salió como lo creñamos! ¡Digno de ir al récord! ¡Todo salió como lo creñamos! ¡Y bien trampeado, por cierto, por parte del equipo de los hombres! ¡Bueno, señora autoridad! ¡Comerciales! ¡Ahora! ¡Comerciales! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya lo hicimos! ¡Con más de la guerra! ¡Así es! ¡Gracias!